¡Hola Tigres! ¿Quieres aprender a gestionar tu tarjeta de transporte? Pues atento a este aporte, intentaré darte soporte. ¡Me pedazo de rima me he sacado! ¡Me cago en la mano! Presta mucha atención, vamos a necesitar descargarnos una app. En este caso, en el celular Android o iOS, es exactamente la misma aplicación. No tendréis nada de qué preocuparos. En este caso yo tengo mi tarjeta de transporte, mi abono de transporte de la Comunidad de Madrid. Únicamente con esto vamos a poder gestionarlo. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche. Bien Tigres, pues ya estamos en el celular y en este caso tenéis que descargaros una aplicación concreta. Vamos a irnos al App Store y en realidad hay varias que te permiten, bueno, pues gestionar los transportes y los viajes dentro de estas tarjetas. Pero yo os recomiendo que pongáis transporte, luego pongáis Madrid, ¿vale? Un poquito mejor escrito, vamos a ponerlo bien. Y una vez la ponemos, es la aplicación donde pone tarjeta transporte, que es ese de ahí. Yo ya la tengo descargada, vamos a darle a abrir y veremos obviamente las características de esta. ¿Veis que dice listo para escanear? En este momento es en el que nosotros tenemos que acercar nuestro abono de transporte al teléfono móvil, o bien en la parte de arriba, si es iPhone, ¿vale? O en la parte de abajo central, si es Android, ¿vale? Entonces yo acerco, por ejemplo, mi abono de transporte y lo le dice que ahí yo lo recargué la última vez hace, bueno, pues la verdad que cuatro años, porque yo el abono de transporte no lo utilizo, compro viajes individuales, pero veis que ahí aparecen los listados de títulos, el último que compré. La verdad es que es brutal, hace cuatro años parezco más viejo. Le damos a listado de títulos para recargar y podremos recargar, por ejemplo, Metrobús de 10 viajes, Bonobús, etcétera, ¿vale? Nosotros también podremos recargar a bonotransporte sin ningún problema, pero como estáis viendo, no nos aparece la opción de viajes individuales. El combinado de 10 viajes también lo podemos comprar, etcétera. La verdad que hay un mogollón de posibilidades. Evidentemente, esta tarjeta luego, pues, podremos ir a los tornos del metro o de estos sitios y nosotros podremos utilizarla, ¿vale? Vamos a ir ahora a la otra, donde si quieres leerla le das a volver a leer otra vez, vamos a acercarla, ¿vale? Y una vez la hemos acercado, veis que en este caso es otro tipo de tarjeta, no es la de la bonotransporte, sino que es la que te dan en el metro y veis que no tengo ningún viaje todavía, ¿vale? En este caso veis que es diferente lo que nos aparece, ya que no es una bonotransporte y podemos recargar viajes turísticos o multiviajes. Si, por ejemplo, haces turístico, pones turístico de un día, turístico de un día infantil, esto ya va en función de lo que tú quieras hacer. Pero como veis, no nos permite otra vez la opción de coger viajes individuales. Si tú quieres, por ejemplo, comprar uno de turístico un día, porque vas a querer venir a Madrid de viaje, primero lo que tenéis que hacer es registrar vuestra tarjeta bancaria. Es muy sencillo, vais a poder hacer la compra desde la misma aplicación. Si, vamos a volver hacia atrás, le damos a las tres barritas de arriba a la izquierda y aquí nos pone tarjeta bancaria. Nosotros podremos añadirla desde el Apple Pay o, bueno, podremos literalmente poner los datos de la tarjeta en cuestión. Una vez lo tenemos, lo verificamos, en este caso yo lo hago desde Revolut. La bancaria ha sido agregada correctamente. En este caso ya la tengo aquí, ¿vale? Ya la tengo registrada, no te van a hacer ningún cargo en ese sentido y luego ya puedes volver a la parte de los viajes. Vamos a acercar nuestra tarjetita, vamos a darle a acercar la tarjetita Vamos a volver, vamos a leerla. Mira, en este caso si no la pones bien, no te la lee, ¿vale? Ya la he leído correctamente. Vamos a darle a ok. Vamos a cargar un viaje turístico o vamos a intentarlo infantil. Utilizamos esta tarjeta y aquí dice cuándo quieres empezar y luego te empiezan a hacer los cargos. Pero es importante que tengas tu tarjeta registrada. Y una vez, bueno, pues tú quieras comprobar cuántos viajes te quedan, pues es muy simple, vuelves a acercar la tarjeta y ya estaría. Ahora te estarás preguntando, ¿qué hacemos con los viajes individuales? Bueno, pues para eso voy a coger ahora mismo mi coche, me voy a ir a una estación de metro y vamos a ver si podemos hacerlo o voy a preguntar en información a ver qué podemos hacer. De hecho, ahora mismo me encuentro en el metro de Chamartín. Voy a leer la tarjeta para que lo veáis conmigo y vamos a leerla correctamente a ver si conseguimos hacerlo. Vale, me he comprado un billete sencillo y les he preguntado en información y evidentemente no se puede comprar un billete sencillo dentro de la aplicación. Aquí vemos que me queda un billete, un viaje. Efectivamente, bueno, es un viaje que acabo de comprar. Me he bajado aquí simplemente para comprarlo, así que ya sabéis, apoyadme porque me he gastado 1 o 10, creo que era el billete. Y bueno, básicamente veis que ahí nos aparece que nos queda un viaje y aquí nos pone que podemos comprar multiviajes con monobús, etc. Pero nosotros no vamos a poder comprar un billete sencillo, que al final es el mensaje que quería transmitiros. Nosotros vamos a poder ver la información de los billetes que quedan dentro de la tarjeta, pero no vamos a poder comprar un billete sencillo dentro de esta aplicación y de momento no está disponible. Por cierto, se me ha olvidado algo muy importante. Nosotros vamos a tener que diferenciar entre estas tarjetas rojas del transporte de la Renfe. Nosotros, esta tarjeta de Renfe, que no sé si está así derecha, bueno, esta tarjeta de Renfe no vamos a poder escanearla dentro de la aplicación, ¿vale? Tampoco la podremos escanear dentro de la aplicación de Renfe y esto es una de las limitaciones, ya que el cercanía se divide un poco de lo que es el metro y los autobuses de Madrid-Centro. Esto es muy importante, tenemos que entenderlo. El abono de transporte sí que nos va a servir, pero esta tarjeta de Renfe no. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del teléfono móvil o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de mi canal. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal!